Hola que tal como están? Yo soy Angie Torres y hoy vamos a probar los nuevos eye topper de Adara París Yo solo tengo dos tonos porque aún no me patrocinan Yo evito los tonos y la verdad es que me encantaron Fui a Markel Cosmetics, ahí los compré Y me costaron 40 pesos cada uno, por si les interesa les dejo el dato Y recuerden que ya se cambiaron como de local, gracias a Dios Ahora están un poquito más alejaditos pero les está yendo súper bien Y pues bueno si van, ya les quedan de mi parte Bueno como les digo, ya no tenían muchos tonos ese día que fui Y los únicos que me llamaron más la atención fueron estos Pero ya les ando echando los ojos a otros que vi que son como unos azules bien bien chidos Entonces vamos a hacer unos maquillajes como muy digamos dramáticos Pero a la vez sencillos para que veamos realmente si funcionan o no Ok como podrán notarlo pues yo ya traigo preparadas mis cejas y mis párpados Me puse un corrector como primer, ya saben el de Lure, la vieja confiable como siempre Vamos a estar quitando el exceso Ya tengo sellado también el hueso de mi ceja Y lo que voy a hacer va a ser, según yo lo que tengo entendido es que estas sombras son como Para usar así como topper, así literal O sea como la base y arriba se pone esto y se ve increíble De por sí, o sea por sí solo se ve súper bonito Pero esto está diseñado según yo para que sea como una, para arriba de la base Ok, entonces vamos a estar ocupando esta paletita que también es de Adara Es la 05 Love in Florence Les digo que estas paletas yo cuando las pedí como que me vinieron como no sé mal Porque las etiquetas hay muchas que dicen lo mismo Entonces no sé, yo me confundo Pero bueno, esta es Love in Florence Ok, con este color rosita de aquí vamos a estarlo agarrando Es súper fuerte este color así que hay que tener cuidado Vamos a estarlo poniendo a modo de cut crease, ok ¿Ven que es súper pigmentado? Ok, después de esto vamos a marcar el cut crease Vamos a agarrar el mismo corrector que utilizamos como prebase Ok Vamos a sellar arriba como de la cuenca Donde no se hace el pliegue vamos a sellar ahí arriba Y abajo vamos a estar poniendo la misma sombra rosa Que va a ser como nuestra base para poder colocar la sombra Ok, ahora lo que vamos a hacer es poner ya la base como tal en el ojo Ok, con la misma sombrita rosa les digo Vamos a estarla poniendo Pero solo en esta zona, ok Estaba buscando el duex pero como no encontré Pues es el más quinado, ¿por qué no? Ok, ahora sí viene la hora de la verdad Vamos a acercarnos un poquito más Pero bueno, el tono que yo voy a estar ocupando es este rosa de aquí Que vean, es precioso Es el número... Ok, es el color 15 Ok, continuemos Este, yo lo neta siento que algo me dice que lo tengo que aplicar con el dedo Pero hay zonas a las cuales mi dedo gigante de salchicha no va a llegar Así que vamos a aplicarla con una brochita Y la brocha obviamente no me va a dar lo mismo que la intensidad con el dedo Pero les quiero mostrar algo que acabo de ver Miren, la textura es muy peculiar Donde paso la brocha, como que según de ya vieron Esto no pasa con una sombra normal Así que la fórmula es obviamente diferente Ok, lo voy a aplicar con el dedo a ver que tal se ve Ok, como esto no se alcanza a ver muy bien Lo que voy a hacer ahora Para darle un punch al maquillaje que no se vea cómoda que tal Así vamos a estar ocupando un glitter Y lo vamos a estar poniendo como en ese cut crease Para que se vea un poquito mejor Se ve mucho mejor Como que si le da un poquito de vida No se como solucionarlo Porque en serio hay zonas en las cuales aquí no se si se alcanza a ver Yo quisiera llegar ahí pero no puedo Y con la brocha no queda igual Entonces no lo se Vamos a quitarnos este asunto No se que opinen Chicas no puedo creer lo que acaba de suceder De repente me marcó la cámara que no había tarjeta de memoria y dejó de grabar Y evidentemente había una porque estaba grabando este ojo Pero cuando grabé este que en serio me sorprendió bastante esta sombra Dejó de grabar así nada más porque pues dijo ya no quiero grabar Entonces se perdió ese clip Me siento muy frustrada pero bueno aquí les enseño el swatch que le hice a la morada Y quiero que vean el cambio Creo que este se alcanza a notar más que el rosa O sea el rosa yo siento que debí Ah les mostraba que aquí ya se empezó a transferir La rosa La morada no La morada me gustó muchísimo más que la rosa Porque ya se empezó a transferir Y esta no Sigue como totalmente bien Y ya tiene un rato ahí Pero esta si se empezó a transferir Y bueno no se si fue el color de base Que utilicé Pero en esta se notó muchísimo más Que en esta Así que bueno Y pues este fue el resultado Que tal Bien les tengo que contar Ya les había dicho que se había transferido de esta zona aquí Que de hecho ya se ve muy horrible Pero lo que se ve y lo que se ve horrible Fue de que no lo sellé bien No sé si alcanzan a notar ahí se ve una raya Pero eso fue de que no sellé bien Pero lo que sí se alcanza a ver es que ya se transfirió Desde hace rato les dije De este lado también ya se transfirió Ven que cuando les mostré por primera vez Este que se había transferido Este estaba totalmente bien Este no se ha transferido tanto como el rosa Pero sí Yo pensé que no Que iba a estar súper bien Pero no Bueno aquí se ve horrible Porque no se ve bien Se ve bien Para que no se les hagan esos pliegues Pero en general Bien La fórmula me gusta Pero yo siento que Como para este tipo de maquillajes Digamos cut crease No sirven porque se va transferido O sea la sombra sí se va a transferir Yo siento que Quedaría súper bien Como para un smokey eyes A mí me gustaría intentar Hacérmela Pero ahora con un smokey eyes Las mismas sombras Simplemente Usándola como smokey eyes Así Ya si se transfiere para arriba No va a haber ningún problema Porque no se va a notar También Yo pensaba ponerlas a prueba O algo así Pero bueno No han pasado ni 20 minutos Y ya se transfirió Así que Bueno Pero me da la impresión De que sí duran bastante tiempo Déjenme investigarles Cuántos tonos tienen Ok Ya investigué Son 20 tonos Los que tienen Y vienen como numerados Les digo yo Tengo el número 12 Y el 15 Y yo quiero que intenten conmigo También Vamos a ocupar de base Una sombra negra Y ver Cómo se ve Porque yo ocupé Como que digamos La misma gama Un morado y un rosa Y pues obviamente No se vio tanta la diferencia Pero vamos a ver Qué tal se ve con un negro Que ya tenemos aquí La sombra negra Perfectamente bien Aquí está Sin nada de base Vamos a ponerlo Con una negra Para ver Si se ve Como el contraste Vamos a intentarlo Primero con esta Ok Wow Se ve totalmente diferente Incluso se ve Como un morado No sé si alcanzan a ver Me encantó O sea Este color Es este Si ven No se parecen mucho Este se ve muy morado Y este es un rosa Totalmente Ahora vamos Con el Moradito Ok Si como me imaginaba El morado No hubo tanto cambio Porque realmente Pues Es un color oscuro Pero si me sorprendió Bastante este Así que Pues como incida La luz Digamos Qué sombra Utilicemos Se va a ver Diferente A ver Y pues si Eso sería básicamente Todo La verdad es que La voy a probar Así Y si puedo Les voy a dejar aquí Una fotito De un look Ya digamos Como lo que les había dicho Un smokey eyes Ya con esto Y así Siento que La transferencia Ya no va a ser Un problema Y también Cómo se vería Con el negro De base Que yo siento Que se vería Bastante bien Hablando En este caso Del rosa Se vería muy Muy chido Así que Lo voy a intentar Así que Bueno Muchísimas gracias Por verme Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren adquirir Estos Eye toppers De Adora Paris Los tienen en venta En Markel Cosmetics A un súper Súper precio Así que Si les interesa Pues ya saben Donde comprarlo Así que Bueno Muchísimas gracias Por verme Y nosotros Nos vemos En el próximo Vídeo Mua